Vamos a nuestra última ponencia, ya estamos llegando al final y vamos a una parte muy importante, que es la pata del marketing, la que nos ayuda a captar mejor a nuestros clientes, a posicionar los productos y llegamos a un 2022, a una época del e-commerce en España, un estado de madurez donde ya la mayoría de compañías tienen muy buenas estrategias de marketing y el reto está en cómo somos capaces de diferenciarnos, cómo podemos aportar un valor adicional, diferente, cómo podemos realmente conectar de una manera diferente con nuestros clientes. Y por suerte, hoy ya que estamos en sus estudios de Multiplica, tenemos al responsable de marketing de Multiplica, de la consultora digital, que es Mickey Rivera, él es el Global Head of Marketing de la agencia y ellos trabajan actualmente con muchísimas marcas, consiguiendo muy buenos resultados y además son una de las agencias pioneras en España en lanzar todo este tipo de nuevo modelo de venta o de oferta, de promociones, de marketing, que es el Live Shopping, ¿vale? Ellos están trabajando con Live, son partners y han conseguido muy buenos resultados. Antes he hablado con Mickey y creo que han sido desde los primeros, ¿no? Hace ya unos cuantos años que están trabajando en ello. Así que nada, tenemos el placer de tenerlo por aquí para que nos cuente toda su experiencia. Bienvenido, Miki. ¿Qué tal? Tú eres un experto en todo esto, ¿qué tal? Muy bien. Bien, pues nada, oye. Un placer estar aquí. Venimos a que nos expliques tu experiencia, que es muchísima. Tenemos muchas ganas de aprender porque lleváis mucho haciendo esto y hay poca gente que pueda decir eso en España, ¿no? Pues sí, por suerte ya en el 20 nos pusimos a preparar el lanzamiento y en el 21 lanzamos. Hay un equipo súper potente liderado por Marc Sorley, por Jordi Servet, por Mano Granado, por Arturo Palmieri, que están haciendo realmente un trabajo excepcional y consiguiendo que esos directos, ese Live Shopping, nosotros lo pasemos a un plano superior que es el Live Commerce y convertirlo en una consultoría estratégica para muchísimas marcas de cómo debo estar, dónde debo estar, cuándo debo estar, cuánto debo invertir y no solo quedarnos en esa acción de un directo puntual, sino hacer una estrategia a medio o largo plazo que ayude a incrementar el tráfico, a incrementar el engagement y sobre todo a incrementar las ventas. Claro, ¿no? Porque si no, o sea, tráfico, engagement y si no hay ventas son vanity metrics, ¿no? Como se dice. Totalmente, yo, nosotros desde hace muchos años empezamos a trabajar un concepto que se llama Brandformance, que es trabajar el branding, trabajar el contenido, trabajar la creatividad, pero siempre con un objetivo de performance, ¿no? De conversión, con un CTA muy claro, tráfico, pero es verdad que por mucho que haya hablado ahora del Live Commerce, del Social Commerce, del SEO, hasta ahora no habíamos conseguido algo que realmente convirtiera de forma tan espectacular como lo hace el Live Shopping. Pues me sorprende, ¿eh? Me sorprende que convierta tanto. Vamos a profundizar en ello porque yo creo que es algo que las compañías deben ya, o sea, la que lo esté pensando debe lanzarse. Pues sí, totalmente. Y lo más importante es que tengan muy claro cuáles son sus objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que quiero conseguir con ello? Que eso debería ser la reflexión de todas las marcas cuando acceden a cualquier canal o a cualquier punto de venta. Pero que a veces nos sorprendemos que aún así tenemos que frenar a mucha gente y decir, un momento, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Cuánto dinero quieres invertir, no? Y al final, a partir de aquí, podemos empezar a diseñarte toda una estrategia en función de la audiencia a la que te quieras dirigir, de cuál va a ser tu journey, de qué contenido hay que trabajar para esa audiencia. Y al final, una recomendación muy clara y muy básica para todas las marcas es que menos es más. Concentra tu budget en algo muy concreto. Empieza a probar. Si ves que funciona, lo vas optimizando. Y puedes ir creciendo, pero es que mucha gente viene y dice, a ver, quiero estar en redes sociales. Bueno, ¿y quién es tu buyer persona? Pues aún no tienen claro su buyer persona, pero ¿quién está en redes? Pues ¿dónde está tu usuario que está consumiendo? ¿Qué le gusta? ¿Cómo podemos acceder a él con un contenido de calidad creativo que le motive, no? Diego ha hablado de su marca y creo que es clave entender que la gente no quiere que le estés bombardeando con publicidad, que le está molestando permanentemente. El catálogo, constantemente. Claro, lo que quieren es un contenido interesante, que les expliques cosas que les interesan, que lo hagas en el lenguaje que ellos quieren oírlo y que además vendas, pero no que les estés bombardeando e interrumpiendo constantemente. El formato de live shopping, lo explicaba bien Alfredo al principio, es eso, es entertainment en estado puro, es shoppertainment, es conseguir vender, pero entreteniendo, ¿no? Buenísimo. En cuanto a temas de base de datos y demás. Bueno, a ver, claro, es que nosotros lo estamos viendo ahora con muchos clientes. Al final, cuando mejor funciona una estrategia es cuando ya has construido una base de datos potente. Audiencias. Claro, ya tienes una audiencia con la que estás, la has clusterizado bien, estás hipersegmentando esos contenidos en función de cada uno de esos clusters, escogiendo cada uno de los canales apropiados, y entonces es cuando tienes que trabajar esas estrategias de fidelización. Y también aquí el live commerce y el live shopping es perfecto para fidelizar, porque le puedes dar a ese público que ya te está siguiendo, que conoce tu marca, los contenidos que le interesan, el formato que le interesan, y vendérselo con estrategias también de descuento interesantes, ¿no? Oye, si hay una marca viéndonos y dice, pues oye, me interesaría, ¿qué necesito, no? Para comenzar, o sea, ahora estamos aquí en un estudio, se multiplica, ¿qué necesita una marca? Bueno, como comentaba Alfredo, desde el punto de vista técnico, muy poco, ¿no? Darse de alta en el live, en la plataforma, tener un móvil 5G con una buena calidad de cámara y buena conexión, y poco más, pero es que en realidad necesita mucho saber esto, cuál es mi estrategia, mis objetivos, mi buyer persona. Papel y lápiz, ¿no? Si estoy empezando, pues si quieres hacer una estrategia de realmente posicionar tu marca como innovadora, está muy bien, pero lo normal es que primero trabajes muy bien y optimices tu site, tu SEO, tu tráfico, tu captación de usuarios, tu fidelización de esos usuarios, y una vez hayas hecho todo eso, tiene sentido que avances en el live shopping, ¿no? Empezar de repente en live shopping es como decir también, pues empiezo a vender en Instagram, pero bueno, tengo optimizado bien mi propio site, pues primero trabajo lo básico. De estos nuevos canales, los nuevos canales que empiezan a surgir y el live shopping viene pisando muy fuerte, en China ya es lo habitual y en Europa empieza a coger fuerza. Tengo una pregunta muy interesante y es, ¿cuál es vuestro KPI fetiche en la estrategia de live e-commerce? Pues, al final hay muchos KPIs, ¿no? El cliente lo que quiere realmente es vender, pero tenemos tasas de engagement, tenemos tasas de tráfico, tenemos cuánta gente se da de alta en esta base de datos maravillosa que queremos construir a nivel de captación de leads. Depende un poco de la estrategia de cada cliente. Hoy lo estáis viendo aquí, ¿no? No solo estamos vendiendo un producto, estamos vendiendo una serie de contenidos. Nosotros os ofrecemos este e-book con las 25 tácticas para mejorar tu e-commerce, para optimizar tu e-commerce. Y es un contenido que tú puedes clicar ahora y descargarte este e-book después de rellenar tus datos. Porque, al final, cualquier estrategia, y más para una empresa como nosotros de servicio, pues nuestro CTA, en este caso, es también captar... Tenemos el e-book, ha subido, ¿eh? Exactamente, sí, sí. O sea, que bajaros el e-book de Multiplica, que está ahí subido, para darle... Yo te quería consultarte sobre el pre, ¿no? La preparación, ¿no? Bueno, pues, vamos a preparar un live shopping, ¿no? ¿Cuáles son esos pasos a dar en el pre? El pre es todo. Es como, quiero hacer un maratón. Pues, oye, si no te preparas, va a ser desastroso, ¿no? Y el pre es realmente definir muy bien qué es lo que quieres conseguir. A partir de aquí, pues, buscas el proveedor apropiado, la plataforma apropiada, vas a buscar la audiencia apropiada, vas a entender si tu audiencia realmente le interesa ese tipo de contenidos, dónde está... Ese buyer persona, para mí, para nosotros, el buyer persona es lo más importante. Es entender muy bien, a la hora de construir ese Customer Journey, que todos decimos y todos repetimos, pues, parece muy básico, pero es eso, ¿no? ¿Quién es mi consumidor? ¿O quiénes son mis consumidores? ¿Cómo, qué hacen desde que se levantan hasta que se van a dormir? ¿Y cómo puedo impactarlos en esa regla del 70-20-10, no? 70% estamos mirando las cosas corriendo, Instagram, lo que sea, Twitter, y no estamos dispuestos a recibir ningún impacto de ninguna marca. Ese 20% que a lo mejor vamos, yo que sé, al baño y hacemos un poquito más de interacción, pero que seguimos sin querer a las marcas, y luego el 10% del tiempo, ahí sí que estamos dispuestos a recibirlo, ¿no? Pues, entendamos bien nuestra audiencia cuándo está dispuesta a recibirnos y con qué contenidos y consigamos que nos compren. Lo que decíamos de Black Friday, lo ha dicho Diego muy bien también. Ostras, tienes esos días a tu audiencia consumiendo tus redes sociales, viniendo a tu site, pues, aprovechalo, aprovechalo. Tengo una pregunta aquí que creo que es interesante. ¿Para qué tipo de empresa es aconsejable trabajar con agencias como Multiplica, esta parte del Live Shopping? Que tengan una necesidad, primero, en primer lugar, que eso es casi todas, pero también nosotros, a nivel de segmentar, buscamos compañías que tengan… ¿Algunos ejemplos? Casi todas las multinacionales, grandes compañías. Realmente, también trabajamos con pequeño cliente, también trabajamos con start-up, pero tiene que haber un compromiso, un objetivo retador, un proyecto interesante, pero, en principio, nosotros segmentamos en función de industria, de compañía y de budget, también, de qué presupuesto tiene. Y supongo que una start-up o una compañía que no está habituada a hacer este tipo de cosas, más de publicidad de este tipo, dice, oye, pues yo quiero hacer eso, pero yo soy el CEO, como decía antes Diego, yo soy el CEO, yo no soy el que aparezco allí vendiendo. ¿A vosotros proporcionáis las personas o puede ser del equipo, esa persona que va a hacer esa experiencia de venta? Sí, sí, tenemos un modelo híbrido que consiste en que podemos buscar en un formato implant, por ejemplo, una parte muy importante de Multiplica, somos mil y pico personas en el mundo, casi la mitad de ellos son implants en grandes compañías, medianas o pequeñas en crecimiento, en la que formamos esos equipos híbridos del talento digital, tanto implantado en la empresa como desde la agencia. Con lo cual, si estás empezando, tienes que aprender, tienes que picar mucha piedra, tienes que conseguir conocer muy bien tu canal. Si eres un pure player, esa información no se la puedes dejar a terceros, tienes que tener el conocimiento in-house y tener el CMO subcontratado, pues no lo recomiendo en un primer momento, porque ese conocimiento tiene que estar in-house. Luego sí que puedes tirar de agencias o de consultoras para preparar y co-crear ese plan, esa estrategia de cara a conseguir más tráfico y más ventas. ¿Alguna campaña molona, bestia, que nos va a contar? Tenemos dos o tres clientes que han apostado por nosotros desde el principio, uno de ellos es Adolfo Domínguez, por ejemplo, es una compañía que ha sido muy innovadora, que está cambiando su modelo de venta y está revolucionando el mundo digital dentro del mundo de la moda. Ellos apostaron también por el live shopping, también fueron muy pioneros, pero no solo apostar para probar y lo dejo, sino apostar con la idea de repetir y hacer. Nosotros hemos comprobado que hasta el sexto live shopping las cosas no empiezan a funcionar, porque tienes que acostumbrar a la audiencia, tienes que saber cómo esa audiencia interactúa con tu producto, hasta el sexto no pase. Luego también tenemos una visión muy clara que es lo que llamamos el efecto halo, que el 70% de las ventas se producen a posteriori, una vez acabado el directo, porque la gente va al site, con lo cual seguimos generando tráfico, seguimos generando un buen posicionamiento SEO y acaban de realizar la compra porque o no han comprado en el directo o porque no han podido conectarse al directo. Pero bueno, Adolfo Domínguez sería una de las compañías con las que mejor trabajamos, otra es SVR, que también es una compañía de cosméticos mucho más nicho, de dermocosmética francesa, que apostó por el live shopping desde el principio y lleva repitiendo varios, ahora Mango, tenemos grandes multinacionales con las que estamos preparando ahora acciones nuevas. Y más pequeñas, no todas tan gigantes. Empezamos con pequeñas, pero para que tengan esa visión a medio o largo plazo y que reserven un budget realmente interesante para apostar por ello y conseguir que las cosas conviertan como es debido, pues tendrían que serían medias. En nuestro modelo, en el live puede entrar cualquier compañía, darse de alta en la plataforma y hacerlo. Porque eres un hombre de marketing puro y el marketing es datos y además, ¿qué datos hay en el mercado de estudios, etcétera, que apoyen o confirmen esta tendencia, que no es solamente una tendencia pasajera? Sí, sí, yo soy muy de datos, pero también relativizo esos datos, ¿no? Porque las visiones a medio o largo plazo, pues yo que sé, McKinsey habla de que en el 26, pues casi un 20% de las ventas del e-commerce se producirán desde el live shopping. Hay muchos datos que avalan este modelo. Es verdad que Taobao empezó en China en el 17, creo, y le ha costado mucho crecer y fue gracias, entre comillas, a la pandemia que consiguió realmente pegar el boom, ¿no? Entonces, previsiones a medio o largo plazo, pues ya veremos cómo evoluciona todo. En esto del e-commerce hacer previsiones de medio o largo plazo es complicado, ¿no? ¿Qué tal si preparamos un quiz? Voy recordando que os suscribáis a los últimos que habéis llegado, porque estoy leyendo y hay gente, bueno, hay gente de Latinoamérica, de toda Europa siguiéndonos, y me gustaría eso, pues que os suscribáis rápido, os registréis aquí en la plataforma y vamos con la pregunta, ¿cuál es la mejor conversión que habéis logrado con un cliente en Multiplica? Ahora, perdón, esta no es la pregunta del quiz, la pregunta del quiz, sí, ah, sí, sí que es, perdón. Ya tenemos los ganadores, son Raúl y David, cosas del directo, Raúl y David, enhorabuena. Vale, pues dime, me vas a decir algo. Ah, la respuesta, tengo que darla yo, pues, SVR, que es esta compañía que te decía, esta compañía francesa de dermocosmética, está consiguiendo conversion rates del 30%, ¿no? Que es una cifra realmente espectacular, que solo se están consiguiendo en China y realmente estamos empezando a conseguirlo aquí en España con una firma como esta. ¿Por qué? Porque apuestan por la audiencia nicho, por ir a buscar un público muy concreto, porque apuestan también por un modelo de expertos en belleza que te cuenten las cosas. Y también hay mucho aprendizaje, ¿no? Pensábamos que los grandes influencers tenían que ser los que nos ayudaran a vender más. El gran influencer nos genera mucho tráfico, pero la conversión de verdad nos la dan los embajadores o los expertos de la marca que añaden un contenido interesante a la audiencia a la que vamos. Y cuanto más específico es ese contenido y más nichado para esa audiencia hipersegmentada, mejor es la conversión. O sea, no es un tema de cantidad, sino que es un tema de calidad. Depende. Si tu objetivo es el engagement y el awareness, puede ser de cantidad y vas a reach. Pero si tu objetivo es vender, pues entonces ves a tu público y a ese público ofrécele lo que quiere. Oye, Miki, muchas gracias. Pues nada, hemos llegado al final de este evento de Live Shopping. Gracias, Miki. Bueno, un placer. El próximo día me tengo que poner ir el primero, porque el último siempre es el que se queda sin tiempo. Bueno, preparamos otro evento. Oye, muchas gracias a todos por estar aquí. Quiero dar las gracias en especial a OnLife por la plataforma que nos ha facilitado poder realizar este evento. Quiero dar las gracias a Multiplica por este precioso estudio, por el equipo que nos ha apoyado ahí detrás. Muchas gracias, sois todos unos cracks. Ya sabéis, podéis reservar una demo con OnLife. Podéis llamar a Multiplica. Gracias a Lagan, Diego, por haber venido hasta aquí a contarnos tu visión sobre el Black Friday, que seguro que todas las marcas pequeñas de moda que están saliendo les interesa mucho escucharte. Gracias PrestaShop por compartir tu experiencia como plataforma tecnológica de e-commerce. Gracias a Doofinder, el mejor buscador para e-commerce. Un buscador inteligente. Y gracias, Klarna, por los tips, los consejos, esos millones de datos que tenéis allí y cómo ayudáis a que al final las campañas de marketing sean más efectivas haciendo retargeting. Y sobre todo gracias a vosotros que estáis allí viéndonos, que habéis soportado una caída en medio de una pregunta sobre caída de servidores. Ha sido muy gracioso, pero estamos en un evento muy natural, muy live. Es una experiencia totalmente nueva para mí y os deseo que tengáis un buen Black Friday. Los que no habéis ganado, quizás mañana os llegue algún detallito por e-mail, ¿vale? Porque como no todos habéis ganado, y yo pido perdón porque algunas veces he dado de ganador a alguien que no era, ¿vale? Porque tenía aquí el listado y me confundía un poco, pero gracias por haber tenido un poco de paciencia. Mañana tendréis un e-mail con información y algún detallito y os deseo que tengáis un buen Black Friday. Vendrá duro, pero con los consejos que hemos dado hoy seguramente que será más fácil. Así que muchas gracias. Hemos tenido una participación de un 48% de los usuarios que se han conectado. Gracias por que habéis estado ahí activos. Ha sido una experiencia muy buena. Y nada, nos despedimos y hasta la próxima.